Ya encontró la caminata Ya tiene la novia o ahí ya encontró Fuerte los aplausos ¡Eh! 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 ¡Ya encontró! Siéntense, siéntate, siéntate, ahí Siéntense, abierto para acá Bien, y la silla abierto para acá Así, los dos sinistros Sentaditos los dos ¡Salve! Ahora vengo a correr y necesariamente la dinámica las mujeres primero, después los hombres Ustedes ya no se mataron ¡Sensual! 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 ¡Eh! 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 3, 2, 3, 1, inicio 2, inicio 3, para después, eso, ahí está, dale, gracias, muy buenos aplausos, para estar aquí, ¿qué? Baila, 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 vamos, eso, bueno, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1 en su nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 la mano, 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 salgan pues, ahí están por ahí, las que ponen 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 por ahí, siéntate en esa voz, la de la vida, la de una, la de dos, y a la de, no voy a imaginar ni una cosa, eh, vamos a hacer la cruz a la cama, una, dos y, tres, ¿Ahita, vamos a dar un aplauso, vamos a dar un poquito de nada,ástica, vamos a dar un ¡Vamos! 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 ¡No! Ellos.. Este comprador y una ponente y así las monge persen ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Ya! ¡Viva! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y ya se empezamos! ¡Y arriba la mujer de chimonas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a embarcar con personas! ¡Y la soltera! ¡Vamos a embarcar! ¡Las mujeres solteras! ¡Las mujeres solteras! Las marquesas son las auténticas de tu patria Y lo vamos a hacer rápidamente para esto que suele y dice El burro, bueno pues Llegué el burro ¡Llegué el burro! ¡Llegué el burro! ¡Llegué el burro! Algo de ti lo irmón es el burro En la huele nueva M Re Waldo ¡Llegué el burro de Máltima ¡Llegué el burro! ¡Llegué el burro de Máltima ¡Llegué el burro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Juntos los dos Si me caigo me levantas tu Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tu y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mi Dancemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Se que tendremos hadas Se que tendremos hadas Pelea junto a mi Nuestro amor no tendra fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tu Si te sientes triste yo te doy aliento Y por lo menos te recorrer Medejar ¡Gracias! Bueno,state Iscribete Gracias. Gracias.